hola chicos como estan las veces perdonado gamer aqui estamos una vez mas en las day on air y bueno este es el segundo día de lo que es navidad y vamos a revisar que nos dio el regalo de navidad que igual el arbolito pues que nos da bueno como siempre cuando no hay fiesta en pascua vamos a guardar esto aquí siempre espero más pero no hay más esperar más a cambio vamos a comer nuestra vaina y sacamos la gomita y ya está porque esto fue lo que sacaron y bueno que vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir a canjear estas cadenas bueno esta molla y a pie en mi moto es la costumbre que la moto siempre la deja uno allá abajo pero como esto lo han cambiado tanto se me bugeó la pared ahí porque estaba tratando de salir y pegó a la pared y se rebotó hacia afuera bueno cosas de la vida como va el juego cosas me puede sorprender aquí está el evento la moto vamos a ir a canjear en la maestro los bichitos de estos me quedan mucho ahora para sacar la ropa suave que tengo ahí vamos a revisar qué tal qué tal que podemos cambiar por esas piensas que conseguimos aunque lo bueno sería no no podemos cambiar una camisa de éstas y dos esto que te da no voy a decir los de esto que nos da aumenta la cantidad de producción de árboles durante 10 minutos ya que si no vamos a formar roble no va de maravilla pues tenemos la ropa de navidad qué bonito está mi moto pues parece que la moto no no entra aquí no sé si se dan cuenta que no puede acceder y bueno son cosas del juego imagino que la zona nevada la playa está tan maravilla también cosas que uno se da cuenta y vamos a ir allá pero a ver qué vamos a sacar si vámonos directo al búnker vamos a casa dejamos mejor los chocolates y todo lo que es la periquita y esas cosas y nos vamos directo a lo que es la comisaría sacamos la ropa suave para usarlas en el búnker tratamos de sacar alguno de que otras cositas ahí pues sacamos algunos tickets rojos porque parece que sale el plano de la otra moto que no la tengo y no es malo tenerla ahí a la mano pues vale esto por aquí esto lo podemos borrar y que no me voy a llevar la camisa en tela de navidad no me la voy a llevar la voy a dejar por aquí para que haya rollo bien no lo necesito si los tickets y me los llevo que más hay aquí machete por este no sé por qué la moto la meten en el taller si no 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 la metió no sé no me di cuenta de algo que la moto como que se colega más está pues que uno puede hacer ese tipo de colegio en este tipo de lugares vale vaya el chiste está es en tratar de farmear lo máximo posible en este tipo de fechas porque aprovechamos en lo que son este tipo de tortas de chocolate y yo le pongo como un como mi pueblo le llaman brazo gitano ahora puedo poner todo de hecho con él y si hay una ropa aquí está no qué es esta bueno me llevo la verde pensé que era la otra no importa esa me sirve para farmear una edifina sé que había una SWAT y resulta que la SWAT sí me la llevé para allá vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal el buque que tengo tiempo que no me lo hago pues esta me indica ahí hay un buque que pasas desapercibido sin abrir las casas sin llevar los tickets no sé si es perfectamente con el dedo creo que vi por ahí y también me avisaron pero ese es como que injusto no bastante injusto a esa parte de ahí porque que te puedo decirte el buque se quedó para siempre lo que él de traspasar la pared quedamos pensando como que oye qué pasó aquí llaman uٌ vamos a verificar si es el código al buque eeehm 12 848 claro que si es por fin por fin por fin vamos a continuar damos una vueltica por ahí a ver qué tal sé que en las de ahí o sea no es que no es que no se pueda hacer nada si se puede hacer mucho la cuestión está es que se ha vuelto más sencillo algunas cosas más difíciles otras el ejemplo de lo que es la granja la granja se ha vuelto muy sencilla no es que se ha vuelto sencilla de hacerla pero ya como no se sabe los parámetros de cómo pasarle la cosa no le agregan más nada tenemos esta nueva a ver qué nos da a ver unos solitos bueno me salió la parte de arriba de la modificación que no está mal que me hacía falta modificar aquí también te están dando motores y están dando de todo un poquito tiempo que ahora está la verde mira motores una pistola que no está mal puritas vida gracias gasolina no sé si la tv lo van a sacar este año no se sabe todavía si es este año o no pero no más gasolina más motores más pistola bien se puede que hay que afuera está y además de que fuera porque al final no la podemos usar si no está modificada una marca para gastar las cosas y por la costumbre la costumbre que no no va haciéndose ya amarillos amarillos y verdes lo se llama amarillo y verde de aquí vamos para acá listo con esto lo hacemos como tengo la ropa prácticamente no va a hacer falta esto como nos hace en el piso 3 pero no más el piso trama una vuelta yo creo que si me da chance con las cosas que tengo de hacerlo porque no tengo mucha mucha vida pero bueno vamos a ver si corro con suerte y no me toca mucho la ropa mejor dicho no me quitan mucha vida si descartaron o quitaron el error ese que pasaron de los zombies que le pegaban a la gente nos hace acá a ver a ver a ver a ver a ver a ver 20 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 un no me eso está podrido todavía ya Ah, yo se le he pegado una tras la pared Ha cambiado como que mucho Para el tiempo que nos conocemos A ver Unas ronditas rápidas ahí Pum, pum Esto para acá Para acá A ver, a ver, a ver Pum Carajo Ok, quédate ahí Ah, si este se está muriendo ese Pum, tí que rojo Que en si no morí A ver Uff, lo que mata primero es la metralleta Sea burro o no sea burro Primero esta Listo Tenía tiempo que no me lo hacía Vale, tenía tiempo que no me hacía el Bueno, el bunker este Piso 3 Que luego tiene errores, vale Todavía está podrido Podría, podrío No, vale así Carajo Es que no le pega No, tampoco es que está sucediendo el errorcito Se puede hacer aquí en esta pared Exacto Bien A ver, este me dio Así que verde Imagínate que siempre te pegan Siempre te pegan Por más que tú Antes de hacerlo Por lo más calmado posible Siempre te dan tus coñacitos ahí gratis Y bueno Esto si lo necesito Por si acaso Que no Me pasó Lo que roba Porque lo mato con la pistola Porque Si tiene el error ese Y me llega a pescar Me voy a quedar yo jodido De la vida Entonces no sería lo justo A ver si es verdad Todavía está rota esta vaina Pinga, pinga, pinga Señor Acá podría Lo que me dio Mal que me di cuenta Porque si no Perfecto Oh, chamba Estaba más mal que Volverlo a decir Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Ok Nos curamos aquí Yo me quería No curarme Pero Como imposible Es como imposible La cosa Aquí A ver Bien No llega No llega Qué bola Más veces usamos esta Así llega Listo Esto si está feo aquí A ver 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 Yo creo que no tengo música Si tengo No hay música Ahí está Ahí está Ahí está Que la pide Y hay que llegar Que la pide Que la pide Que la pide Listo Un 96 No me mata Vamos para acá Agarramos el machético Olgo Para acá ¿Verdad? traction Pueda más Pueda más Vete más Ahí No Cual GET VENTES Rbot CA 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 bör importante que suelte los tickets rojo es lo más importante que hace mucho rollo sale rapidito la vaina está podría decir que necesito son los tickets rojos Atiquetes, atiquetito exactamente primero más nada por aquí gracias bueno ya tenemos modificaciones A ver, a ver, a ver, a ver Listo el pole, listo Tenemos que amarillo, que verde Y que rojo A ver, a ver, a ver Vamos a ver, que ponemos aquí Listo Ahí como que sí No, mío De lo demás no ha cambiado nada Uy, veo como una hina en la pared Un destello y todo raro Me jodí, no traje muchas armas de combate Así que vamos a tener un palazo Uy, está rico, ¿yo? Rico, rico, puerto, rico Listo Me dio porque Este signo me estaba molestando La visión, de verdad que sí Ahí está la vida Curanos Vamos un poquito de agua Tenía tiempo que no hacía el bunker Vamos a ver que sí Vamos a ver que tal Vamos, no voy a hacer la nevera Ya saben que no O si ven que la dejé La voy a dejar ahí Ustedes pueden recoger todo primero Hacer como ustedes les parezca ¿Algo eh? ¿Algo eh? 88 88 88 No sirven 88 Tengo que matarlo en menos 88 A ver Uh Uy, padre Una rata, vale, la cambiaron El tipo me pegó de aquí, aquí Nada bueno Coño, aquí sí me pueden matar el carajo de esto Qué fastidio Vamos a curarnos mejor Ajá, no te mueves Uy Listo, amarillo, qué rata sucia Es que ni siquiera, o sea, ni siquiera te dejan Ni siquiera te dejan escoger O sea, no te dan un ticket rojo sabiendo que los jodidos que son matar, no, tampoco es que es jodido Pero igual, coño, si es un frenético debería darte puro rojo Una mina aleatoria ahí toda piche Qué le pasó negro Uy Lo voy a hacer yo aquí Seguro Gracias Me gustaría tener unos machetes Pero como tenía la escopeta ahí Quería probar también el silenciador a ver qué tal pega Bueno, pega casi igual En realidad Pero si ustedes tienen sus armas, bueno, y quieren seguir reuniendo Más armitas, pues pueden hacer como ustedes quieran, como ustedes mejor les parezca Este muñeco corre para allá, no se puede que corre para allá Donde pegar la pared aquí Es la de ahí como que no tiene música En el búnker, la quitaron Aquí, patat patatán La misión Desde aquí Pau A ver qué mata a unos sectivos Interesante Y este sería el recorrido perfecto Yo diría que para salir y entrar del búnker como tal Genial Lo que me hizo Llega 125 El crítico de la escopeta La mina más grosera Eso ¡Bum! ¡Mierda! ¡Oh, me hizo! ¡Y qué rojos! ¿Y esto es lo que yo mato? Yo no lo mato más de ahí ¡Coño! La vaina ahora la cambiaron Que el bicho no sigue revisando ¡Pues! ¡No! ¡Puros pantalones! Me han dicho Que aquí salía el coño ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó aquí, wey? Era duro Pero yo no me voy a caer en tu trampita De... De macho, eh Me voy a caer en tu trampa Yo no caigo en esas trampas locas de ustedes ¿Qué va, papá? ¡Listo, papá! Rojo Que siempre he pasado por ahí Y la vaina como que no No, no, no No cede, vale Ok, aquí vamos a hacer una cosa diferente Porque Me toca correr Y no la puedo matar Por lo menos tener acceso aquí ¿Para qué misión? Listo Estamos aquí Pasamos esto para acá Pasamos esto para acá Y con esto matamos a todos esos bicho Listo Vamos para acá Listo Me dijeron que si me paraba aquí Me daban la bicha de este Yo no creo Esa ven Es otra mentira Lo que dan es el... ¿Cómo que se llama este? El... El baño hace Hace que me mintieron No, solamente lo da el ticket Eso lo da solamente lo que es El cofre ticket rojo Pero como no tengo ticket rojo ahorita Abriríamos el último cofre Que está aquí A ver, a ver, a ver Esto es lo que yo Ahora este es mi recorrido Y ya saben Bueno muchachos Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Si no lo han suscrito Comenten, compartan Recuerden que siempre tienen que abrir Lo que es el... El arbolito Todos los días Que no se le olvide Aunque saque mierda Algún día le va a sacar una pistola buena Es un saludazo pues Y hasta luego pues ¡Gracias!